Hola, si estás viendo este mensaje es que necesitas escucharlo de parte del Arcángel Michael. Él quiere que sepas que vienen bendiciones, pero para esto tú tienes que hacer un acto de liberación. Libera tu espacio. Tu espacio tiene que ser liberado de situaciones que tienen tu energía estancada. Libera tu alrededor, libera tu corazón, libera tu alma. ¿Cómo se puede hacer eso? Saliendo de oscuridad, saliendo de dudas, saliendo de temores. Vamos a dejar los temores atrás. El Arcángel dice que alguno de ustedes está muy deprimido y estancado y eso va a liberarse también. Vienen buenas noticias a tu vida. Va a ser como un inicio de tu nuevo comienzo. El Arcángel dice que vas a estar más estable no solo en las finanzas, sino en tu hogar. Vas a sentir estabilidad. Otra vez él menciona una comunicación que viene para ayudarte a liberarte. Te va a liberar de muchos conflictos y también te va a liberar de una tristeza que tiene muy fuerte. Tienes el corazón roto o muy angustiado. Él dice que la suerte va a volver a ti, que te prepares a recibirla y que para esto necesitas tener balance. El balance lo encuentras tratando de tener paz, tratando de tener un espacio sano y tratando de dejar ir. Abriendo tu corazón a recibir amor, sabiendo que vas a tener estabilidad y vas a tener un nuevo comienzo. Algunos de ustedes se sienten tristes porque no tienen una relación amorosa o tuvieron una relación fallida. El Arcángel dice que todo se va a solucionar. Las cosas que están atrasadas van a empezar a moverse. Ustedes van a tener algún tipo de situación donde van a salir adelante. Algunos de ustedes es una situación legal que va a resolverse y también van a encontrar la forma de tener un nuevo camino. Puede ser que te mudes o hagas cambios donde estás. Veo también que viene estabilidad y viene una situación donde vas a resolver algo que tiene y te apena tu niño interno. Si tienes problemas con tus hijos, vas a solucionarlos también. El Arcángel dice que todo necesita balance. Tienes que dejar la codependencia o personas codependientes de lado. Estas son personas tóxicas o muy necesitadas y afección que no la brindan. Aquí veo que tienes que perdonar a alguien y sabes que vale la pena la espera porque viene un gran nuevo amor. Viene un gran nuevo comienzo para ti. El Arcángel dice que hay situaciones que van a empezar a resolverse, pero tú tienes que poner de tu parte para transformarse. También apóyate en los ángeles y en Dios. Apóyate en los arcángeles. También veo que hay una oración que le estás haciendo al Arcángel que va a abrirte puertas porque él la está escuchando. Él quiere que tú sepas que la señal que esperas está aquí y que también él quiere ayudarte. Realmente, él quiere liberar tu espacio. Él quiere ayudarte a abrir puertas y también él quiere que sepas que no estás solo, que esta jornada es difícil, pero él te lleva de la mano.